hola hola amigos del canal el día de hoy les traigo este compilado de pues memingo el cual este pues hasta hoy como que surgió surgió esa llama que me quito como que entre el miedo y la pereza y también como a equivocarme y equivocarme o cosas así pero volvimos con los memes más adorables más sucios sexys y saludables vamos allá y vamos a entrar en materia ok y empezamos con un meme de gatitos tenemos aquí que es como eso es un gatito de servicio al cliente vale vamos allá se ve adorable ok alta referencia a resident evil 4 aquí tenemos a león destruyendo la casa del chavo y pues el chavo de ahí como de no mames ok qué es esto vale rico que es un trapo qué ok nuestro primer meme ricolino xd banda rico rico vale vamos allá debo estar ciega porque no veo que saquen la mota perros vale tenemos un meme con doble referencia y no veo banda que saquen la mota aquí donde vivo o sea nadie saca nadie saca la mota vamos allá vale no lo veo banda que dice un oso tan bonito suavecito y pachoncito ok cual pachoncito y ok vale vamos allá no tengo mucho que decir vale vale esto es funcional la verdad no lo sé se ve loco pero la verdad no lo sé paso uno hacerla reír ya está paso dos penetración sencillo no vale banda eso no funciona eso no funciona pero vale está divertido ok yo veo aquí una firma de un veracruzano no hay duda vaya vaya muy loco cuando andas bien marihuana y te habla el patrón todo en orden voz ok con los ojos bien rotos vale vamos allá ya no deberíamos hacer esto creo que está mal mi hermana que lo suponía ok vale memes de como se le llama eso incesto memes incestuales vale ok el sueño hecho realidad banda una maquinita con frigobar llena de chelas ok eso es la vida banda vamos allá antes de que nos pongamos a toda la casa para mi solito disculpe disculpe si lo leí mal oh tú piensas que está solo lo piensas Justin tú no tú no cuentas porque estás jordidamente muerto jajaja ok ok vale 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 ese Justin este es un badass al parecer jajaja buena ok tenemos que es esto 15 años después ok ya vale vale lo tenemos jajaja me tardé me tardé en ver que pedo pero bueno este pues las cosas cambian no hay más que decir vamos allá ok ella está rebotando tres balones al mismo tiempo ok vaya que sí eso es tener habilidad ser un una acróbata vaya ok tenemos un meme similar al al de la bici que con las cadenas y casualmente también son cuatro vale que eso es una coincidencia en nuestra selección de imágenes ok no sé si eso se vea bien vamos allá raza alguien sabe cómo dormir ocho horas en cuatro horas duerme en dos camas tal vez tengas un futuro en la ciencia ok tal vez tengas un futuro en la ciencia vale es como el ese meme que dice igual es tipo de que raza alguien sabe cómo cómo quitarme mis problemas o algo así igual y tenía un libro que decía cómo su título era cómo quitarte la mitad de tus problemas y igual un vato le contesta que la solución algo así era pues no sé no recuerdo si comprarlo dos veces o leerlo dos veces pero bueno ya me extendí mucho con este meme digo está bien pero bueno déjenle doy un traguito a mi agua ya tenía un poquito seca la la garganta pero bueno cuando por fin compras una pipa de verdad ya no quiero verte nunca más ok esa madre es para el cable no para las tomas de cable de internet o de tele ok vale nunca fumé en uno de esos pero bueno algo así he fumado en papas en fresas qué más qué más manzana obviamente y creo que lo más raro en lo que he fumado ha sido o sea estaba desesperado yo creo no sé pero terminé fumando en un jengibre le hice un pinche hoyo y y ok vale lo que hace la desesperación ya no deberíamos de hacer esto creo que está mal ok tenemos racha de memes incestuosos eh acaso lo eres ok tristeza óleo sobre tela no 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 momento sad de la de la noche no mierda esto esto me rompió o sea wow ojalá ojalá nunca me pase esto sería muy muy triste y espero que a ustedes tampoco vale ah fuck necesitamos recuperarnos de esto ok tenemos una caja haciendo ok bien volvemos al camino de la luz ok una cajita llevando un proceso soy una ramera adicta al ramen ok efectivamente soy una ramera como ramen unas dos o tres veces a la semana vaya me gusta mucho soy una ramera ok no no puede sostenérmelo mientras meo ok boom bitch ok damos la vuelta creo que hubo un meme en no sé si en la primera o segunda parte en la que era al revés y la tipa le decía este no no puedes este no voy a sentarme en tu cara no voy a sentarme en tu cara entonces ok aquí este devolvemos el favor no puedes sostenérmelo mientras meo ok vaya que eso puede ser una fantasía y si me ha pasado vale tenemos ok ok le llegó hasta el cerebro esto esto creo que es la meca de la irreverencia aquí wow no mames que pedo este referencia a Dross me parece vale vamos allá esta comida es típica de mi país pero José ese plato está vacío lo sé ok por lo menos se entiende a que baño ir vale ok minimalista me gusta me gusta vamos allá me dicen no veas yo inmediatamente no mames si soy ok tenemos aquí a Maximilian Pegasus con este doble ojo del milenio para ver este en 14k 14k vale vamos allá si soy banda si soy ok este es nuestro último meme de por este video y ah banda banda los bueno extrañaba hacer esto creo que no sé por qué me entró un miedo les digo tal vez fue algo de flojera pero pero bueno la verdad es que he estado en mi mente en otras cosas también y pues pero bueno todo todo ha sido por una gran gran causa que pues ahorita voy a consumar pero bueno ya basta de mi y no tengo nada más que decir eso es todo por hoy bye